¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a 4 asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 61 kilos exactos, 6-1, con un récord de 7 peleas. Dos ganadas, tres perdidas, dos de ellas empatadas. Es oriunda de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Nicole Morales. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, también 61 kilos, 6-1, con un récord de 2 peleas. Una ganada y una empatada. Es oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires, representando a Merlo. Lourdes, Gran, primer round. Ponerle una cinta. 61 kilos para ambas. Un poco más alta, Gran. Una cinta para que no se le... Representando a Moreno, Morales. Representando a Avellaneda. Zona sur y zona oeste. Buena figuración amateur para Morales. Tengan cuidado con la raíz o golpe bajo. Le digo, prendete, pasito atrás, choca los guantes y... En 2017 ganó el título argentino amateur en los 60 kilos. La final se la ganó a Juliana Basualdo. La profeta. La profeta. Al año siguiente perdió semifinales. Segundo afuera. Primer round. Y ya arranca el boxeo. Comenzar. En la noche de Pontevedra. Luz de Gran. Un buen pro. Nicole Morales. Un buen apeja. De Niro y Dorado. Salieron a cambiar golpes sin especular. Un buen boleado. Y un ápice. La combinación de Gran. El intento de Morales. Buen combate. Trata de mandar con el jab de izquierda a la peleadora local. Que pertenece al time del JCL de Marlo. Con Leandro Ledesma en la esquina. Buen cross de izquierda. Suelto, suelto. Muy bueno. Van de 0 a 100 en medio segundo estas chicas. Bolea a la derecha Morales. Retrocede Lourdes. Hasta el momento no se estaban pudiendo afirmar sobre la lona. Buen gancho al cuerpo de Nicole Morales. Le bloqueó la derecha boleada. Grant. Qué buena mano. Y Duna se quiere quedar con el vuelto. Ahí presiona a Morales. Que viene de ganarle a Gabriela Seles en Urlingham. Hace pocas semanas. Excelente. Más intenso su ataque. Con actividad constante. Estoy hablando de Nicole Morales. Domina el combate. Distribuyendo abajo y arriba. Ahora la derecha boleada. Se apagó el brío con el que empezó Lourdes Grand en esta pelea. Muy bien. Al palo y palo plantea la pelea la chica de Avellaneda que vuelve a llegarle con la derecha. Cuidado a la cabeza. Temerarias ambas con las cabezas. Últimos segundos del capítulo inicial. Mucha acción. Buena guardia. Rostro enrojecido de la local. Buena izquierda al cuerpo de Morales. Segundo round. Categoría ligero. Comenzó. Arranca el round 2. Y Morales. Un buen pro. Cicateada por su buen cierre de vuelta. Salió a mandar. Y a adueñarse del centro de la ring. Conectando arriba y abajo también. La está llevando Morales. Buen combate. Un golpe. Y Grand no quiere quedarse. Con un boxeo prepotente. Decíamos, está enrachada. Dos triunfos consecutivos. Maquillando su récord que desde el debut traía tres derrotas y dos empates. Debutó perdiendo frente a Sofía Rodríguez. Muy bueno. Después dos empates con Celia, con Julia Celes y con Daniela Urbana. Dos derrotas más antes de esas dos victorias que marcabas. Y antes de ganar el título argentino amateur en 2017, llegó a la final en 2016 en Córdoba. Perdiendo el combate por el oro con Romina Gichapani. Qué buena mano. Fue presencia constante en torneos regionales y nacionales. En el boxeo no rentado. Cross de izquierda. Trata de equilibrar su récord a nivel profesional en una carrera que no había arrancado bien. Y está demostrando un buen momento. Y ahí ganó en el cruce. Llegó bien con la derecha. Hizo retroceder a Grant. Y el cross de izquierda también llega con mucha precisión. Combina de dos y tres golpes Morales. Quizá carezca de pimienta, pero hay determinación. Ahí se comió el jab de Grant. Un jab que dejó de trabajar en el primer minuto del capítulo inicial. Ahí llegó con la zurda, la peleadora del sur bonaerense. Otra vez la izquierda y la derecha. Buena guardia. Abajo y arriba. Buen momento de Nicole Eliana Morales. Tercer round. Ya encarga la tercera vuelta. Comenzó. 20 y 18. Y salió con todo en el tercer asalto con un cross de izquierda tremendo. Impuso condiciones de entrada. Buena pesca. Quien para nosotros va ganando la pelea. Nicole Morales. Buen boleado. Que evidentemente ha enderezado el rumbo en 2023. Bien. Su primera victoria la logró en abril. Buen combate. Al vencer a Dayana Rodríguez en Santa Fe. Y luego, al mencionado último combate, frente a Gabriela Celes. No la puede contener Grant. Otra zurda más. Repite la izquierda. Ahí combinó por dentro la de Moreno. Bueno. Pero enseguida llega la réplica de derecha de Nicole Morales. Paso atrás. Trabaja Ayunta. La cabeza a los dos. Lo escucharon en el referido. Parejo. Derecha de Grant. Buena izquierda abajo de Nicole Morales. Arriba la cabeza. Qué buena mano. Parecen más ampulosos y espectaculares los golpes arriba. Pero Morales está haciendo un laburo silencioso a la cocina. Cuando llega Grant, con un honor, con valentía, la puja y el local metió dos derechas arriba. Se animó a sacar la derecha que la tenía retenida en los asaltos anteriores. Tuvo un destello. Combinación izquierda y derecha de Morales. Zurda al cuerpo. Ese es el trabajo que decimos. Muy bien. Otra vez la izquierda abajo. Sigan la labor al cuerpo de Nicole Morales. Grant solo se enfoca en la cabeza. Morales distribuye mejor. Buena guardia. Se está terminando el capítulo número tres. Otro cruce en el que gana la de Avellaneda. Cuarto round. Mucha experiencia en la terna del jurado, Silvana. Sabino, Stella y Vasile. El arbitraje es de Ayunta. Buena para acá. Y la tarjeta de la ragaza. Tres puntos en tres rounds para Nicole Morales. Suelta. Buscando emparejar su palmarés. Llegando con la izquierda. La maneja bien la zurda. Ahí ella. Gran presiona, sin embargo. Va a buscar. Toca con la izquierda. Levanta a la derecha. Suelto, suelto, suelto. Se prenden en el cambio de golpes, pero también se prenden en el clinch. Este trabajo así lo puede encuadrar en cuatro asaltos. Veremos después cuando tenga que proyectar una pelea a seis, a ocho o a diez. Muy intensa su presentación. Hay más oficio en Nicole Morales, evidentemente, que llega con una derecha. Frente a una Grand que arrancó en el boxeo para bajar de peso. Y luego, siguiendo el llamado de la sangre, porque su abuelo fue boxeador. Aquí está. Cambiando golpes. Suelto, suelto. Poniendo en peligro su invicto corto. Ahí cambiando golpes, llegando con la derecha. Le reclama al árbitro en la cabeza. Domina el combate. Nos tapa la voz de Ayunta. Habla mucho. Va Nicole. Toca bien Lourdes. Con izquierda y con derecha. Otra vez en el cambio. Gana. La picardía de la peleadora de Avellaneda, que recibe el cross de derecha. Trata de meterse en el cuerpo. Se va la pelea, se va. Un puñadito de segundos le quedan al match. Cambio de golpes en el centro del cuadrado. Otro topetazo con las cabezas. Y la campana que va a sonar. Y se termina esta pelea de mujeres en categoría ligero. Completaron las cuatro vueltas Lourdes, Micaela Gran, la local, la que representa a Merlo. Y la piba de Avellaneda, Nicole Eliana Morales. Después de cuatro saltos, nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Tarjeta del señor Rodolfo Estela, 40-36. Tarjeta del señor Néstor Sabino, 38-38. Tarjeta del señor Jorge Basile, 39-37. GANADORA POR PUNTOS EN DECISIÓN MAYORITARIA DE LOS JUECES. ¡Lourdes, gran! Bueno, para nosotros es todo un batacazo este. Un fallo increíble. Lourdes, gran! Se queda con la victoria ante Nicole Morales.